Primera parada, ¿a dónde vamos a ir? Vamos primero a ver si están los uniformes, a ver si ya hay uniformes para comprarlos de una vez. Porque estas niñas tienen los uniformes ya, ya todos rotos y quemas, ya no te queda verdad el pan. Los niños estaban bien emocionados porque vamos a comprarles ropa. Mi amiga Oralia Salinas y su esposo nos hicieron un regalo, muchísimas gracias que mi padre Dios se los multiplique. Porque estaban bien felices los niños porque les voy a comprar ropa y unos zapatos. Y después vamos a ir a los taquitos, vamos a ir a cenar porque ellos quieren taquitos para cenar. Y muchísimas gracias y pues acompáñenos a ver qué fue lo que compramos. Y luego el gordo ahí está, y está Marta platicando con ella, con Fátima. Y el gordo, que vamos viendo y traigo la cajita, mi maldita mamá, que ya se le iba a echar a la boca. Sí, el laquito. Ya, por aquí. Hola, buenas tardes. Suéltame, mijo. Deja agarro mi bolso. Ten, cuídamela. Mira. 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 Ahí está Labu. Ay, qué bonito. Mira, mira aquí se parda. Ahí está Labu. Ahí está Labu. No, Labu ya no. Ya no. ¡Guau! ¡Ay, no! No, no, no. ¿Qué es eso? Mira, aquí está el papu. 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 Mira, este suéter, qué bonito. Mira, aquí está el papu. De oro. Con el pantalón. Mira, mami, tiene una pijama con la unza. ¿A dónde vas? Mira, aquí está el papu. Mira, aquí hay... Ah, no, están chiquitos. Algo, el disperón. No, mami, estos cuándo te van a quedar? Cuando estuve chiquita me van a quedar. No, no recuerdo. Ese pantalón no creo que te quede. Encontramos estos de la talla 12, porque nada más hay de los putis, ¿no? Nada más hay de esos de la talla 12. Ah, es bonito. ¿Vamos? 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 ¡Qué bonito! Mira este pantalón. ¡Ay, pantalones! ¿Qué? ¿Ya? Mira, ven, ven, ven. Ven. ¡Mira! ¡Mira! Espérate. ¡Ahí está! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Ay! niño, niño ven gordo ven mira, ven aquí hay pantalones parate hay una ñaña uy, una ñaña se agarró que quería este balón a ver si no me regañan porque ya se lo abrí vente, vente que te van a regañar vente aquí nada más hay estos de la toalla y hay otros acá hay 43 estos duran mucho bueno, digo yo acá también hay de estos otros y esos están en oferta la etiqueta amarilla es de oferta gordo, vente ah, qué bonito están como botín el área que me gusta me fascina el área de los zapatos mira, hay 23 señores está para acá ay, ay, qué bonito muchos aretes muchos aretes y accesorios ay, qué divertido hay un montón de oferta todo tú es hay un montón de oferta más a las 3 4 6 7 7 1 ¿Están buenos los tacos? Sí Y compramos taquitos para cenar Este señor siempre da Una muestra, o sea un taquito Es una tostada con carne Y este Y aquí chelas que me dio para el niño Porque se quedó dormido Y estos son los tacos del niño Te compré tres A ver si llena con eso Han dado estos días con poquita hambre La mía ya está comiendo Ya están comiendo ¿De qué son tus tacos? No saben Campechanos No nos puso cebollita Yo vi cuando el señor Le echó chamoy ¿Chamoy? Le echó algo que parecía chamoy No es un chile Digo es un chile Es aceite o manteca No sé enchilada Algo así Pero terminan bajo como de chamoy Miren qué ricos tacos Las niñas nos van a enseñar Qué fue lo que escogieron A ver Enseñanos las cosas que Compraron Y aparte nada más había de esos grandes Había puros chiquillos Son tres ¿Verdad? Sí Sí ¿Y por dentro está Afalpado o no? No Está muy grande ¿No, Abby? Abby, ¿se crees que te quede? Sí El mío se me queda a mí Creo De la Aquí de la panza No creo Mi panza Órale Pero tú estás más alta A ver No ¿Por qué no? No, no No, no 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 Pero No 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 Solo No No Ven, mi hijo. Ven más casa. Aquí están los suéteres. Ven. Este es el tuyo. A ver, dámelo para enseñar. Bueno, enseñarme los soportes. Ahorita enseño lo de mi. A mí me quedó grande. A mí también. A ti no te quedó grande, muy apenas te quedó. Ay, amiga. A mí me quedó. Te lo vas a poner diario para que lo aproveches. Ya, ya, ya. Ok. ¿Está bonita? Un, tres, langos. Tipo bota, sí. No, tipo bota. Así se dice, tipo bota. Bueno, tipo bota. Yo, a ver. Están muy cómodas. Ay, hasta yo quisiera unas para mí. Habían unas, habían unas de chintacón, unas grandes. Sí, no, pero sí. Y les voy a enseñar lo que le compré al gordo. Miren, el gordo luego, luego, vio el balón y, no, hizo berrinche y berrinche que quería balón. A él le encantan los balones. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y pues este es su regalo de la vida. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y también le compré este porque también estaba que quería uno de estos que plastilina moldeable, pero es como fómino porque se seca. Era de cuatro colores. Si le llega el aire, pues se va a secar. Era de cuatro colores, pero no es color. Ay, la ahorita no le compré esos chanquilos. Y miren qué bonito, qué bonito. Le compré este panza al niño. Qué bonito panza. Talla cuatro para que le dure porque este niño crece muy rápido. Ya no tenía pantalones el pobre. Ya le quedaban de capri hasta los chamorrillos. Porque aparte de que está alto, pues luego, luego crecen. Se me ve la mano así porque maquillé una prima y aquí me pongo las bases y ya no se me quito bien. Pero no es porque las traiga sucias. Bueno, sí las traigo, pero es de maquillaje. Y le compré estos pantaloncitos. Les digo que ya no tenía pantalones. Estos dicen que son talla tres. Están muy bonitos. Son de Snoopy. Miren qué bonitos. Snoopy, mira. Y estos también son de Snoopy. Este dice talla dos, pero pues yo creo que sí le quedan. Atrás dice nombre. Son dos también, Snoopy. Aguas, aguas. Y este otro pantaloncito, miren, este estaba en oferta. Ah, 159. Y pues yo creo que te va a quedar un poquitito grande, pero pues rápido, les digo que rápido. Ay, ¿saben qué? Lo que se me olvidó comprarle fue calcetas. Ya ven que anda siempre con una de otra de otra. Andaba corre, corre por todos lados. Y le tuve que sacar el balón y ella andaba jugando. Nada más porque me conoce, si no me hubieran regañado. Pero, este, pues no, ya ven que con niños pues no se puede andar. Y más uno solo que anda cuidando a todas las criaturas. Y pues no, no vivía en la ropa para él. Le falta comprarle unas playeritas, calcetas y qué más, otra cosa le va a comprar. Ah, él, no, el cinto. Cinto. Porque se le caen los pantalones al pobre. Este, le hace falta un cinto también. Para ponerle, este tiene sus de estos, pero no tiene cinto, le hace falta un cinto. Y pues zapatitos también, este, no tiene nada, no tiene dos pares de tenis. Pero, no me gusta comprarle de ahí en Coppel porque ya los he visto y si están carillos y casi no duran. Los que me gustan son de los de, de allá del, de Estados Unidos, los que traen de acá para vender en, en pacas. Tiene unos que le dio una amiga y otros que se los compré ahí en las pacas. Y antes tenía otros tenisitos también que le dio una prima, este, de, y creo que, yo digo que también son de, de allá del, de estos, de las pacas porque salieron muy buenos también esos tenis, no se hace nada. Los trae por todos lados, en el rancho, en todos lados y no se hace nada, salen muy buenos esos tenis. Y los dan, pues si son de, de, de segunda, pero pues están casi nuevos, los dan en doscientos cincuenta, algo así. Y a eso los dan pues allá en Coppel. Y por eso dije, no, mejor le voy a buscar allá. Y pues yo nada más me compré unos aretitos. Los aretes, ¿sí? Ya, les llamo tres. Ya, miren, les voy a enseñar los aretes que compré. Qué bonito, son unas arracaditas, son tres pares de arracadas y tres pares de estos aretitos. Y costaron ciento veintinueve estos. ¿Qué pasó? Espérame, espérame, y dejamos enseñarles los aretes. Ahorita te los enseño, déjate los enseño rápido. Este anillo, también me gustó mucho. Me gusta también para cuando aplique uñas, los anillos hacen que luzca mucho. Y estos otros anillos, miren. Ya, ya te lo voy a prestar. Ya. Y pues bueno, ya las dejo porque el niño anda bien latoso. Y muchas gracias, nos vemos en otro video. Bye.